Bajo el cielo de Bogotá, brumoso como el lienzo de un monet silencioso, caminaron y se inspiraron los poetas gloriosos. Bajo el cielo de Bogotá, en un firmamento nocturno, se enamoró Asunción Silva y se despidió del mundo. 1.605 escalones son los que a diario suben miles de turistas, nacionales y extranjeros para llegar al que seguramente es el lugar más icónico de todo Bogotá. Un santuario que desde las alturas de los cerros orientales custodia la ciudad desde 1925. Te invito a que nos acompañes a conocer un poco más acerca de este emblemático lugar. Hoy justamente que celebramos 481 años de la Fundación de Bogotá. Hola, soy Olivia, soy mexicana, soy de Hidalgo, pero vivo en la Ciudad de México. Es la primera vez que estoy en Colombia, tenía muchísimas ganas de venir. Lo que más me gustó de Montserrat es la vista, porque tienes el bosque de un lado y la ciudad por el otro, y me está gustando muchísimo Colombia. Hola, somos de Corea, me llamo Sia. Hola, mi nombre es Mati. Me gusta la vista aquí, es muy, muy bello. Bogotá es tan hermosa. ¿Qué es hermosa en español? Ah, hermosa. Me gusta Colombia. Gracias. Gracias, gracias. Soy Daniel, soy de Caracas, Venezuela. Llevo seis meses en Bogotá. Ya he venido un par de veces al Cerro Montserrate. Me parece un sitio increíble para pasear, para conocer. Lo que más me gusta es la arquitectura que tienen aquí, la vista de toda Bogotá, cómo a lo largo del transcurso del día va cambiando la vista totalmente de la ciudad, una ciudad llena de vida, en verdad un sitio muy bonito para conocer. Mi nombre es Ashley, I come from Boston, and I'm here visiting in Bogotá, Colombia right now. I definitely have to say that Colombia, Bogotá has been one of the most traditionally more cultured places I've been to so far. They have the most friendly people, the food is so good, and Montserrate has, like, the best view of all Bogotá. Like, you have to definitely come and visit. Hasta mediados del siglo XVII fue conocido como Cerro de las Nieves. La Basílica del Señor de Montserrate ha sido el lugar de peregrinación religiosa desde la época colonial y se constituye en un atractivo natural, religioso y gastronómico de la ciudad. La cruz y la imagen de Cristo crucificado son las representaciones simbólicas más importantes de la fe católica. Por eso, antes de subir al Cerro de Montserrate se encuentra esta cruz que fue construida en 1998 en conmemoración al Señor Caído, a quien se le atribuyen varios milagros como aplacar sequías, evitar temblores, calmar la violencia, bendecir a los novios y curar a los enfermos. El 21 y 22 de noviembre de 1998, ante el Señor Caído de Montserrate, en la ciudad de Bogotá, se realizó una jornada de oración denominada Bogotá, hora por la paz de Colombia. Allí, miles de fieles pedían con fervor que terminara la era violenta en el país. Desde entonces, esta cruz se convirtió en un símbolo de paz y fe. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada escogió el sitio para fundar Santa Fe, le llamaron la atención dos cerros grandes que circundaban la llanura y, aprovechando su majestuosidad, mandó colocar dos cruces de gran tamaño en sus cimas. Un siglo más tarde, don Juan de Borja, presidente del Nuevo Reino de Granada, autorizó a Pedro Solís de Valenzuela, en 1640, la construcción de una capilla dedicada a la Virgen Morena de Montserrat, cuyo santuario se encuentra ubicado en la provincia de Barcelona, en España. En la imagen, la Virgen extiende su mano derecha con la que sostiene una esfera que significa todo el cosmos, mientras que la mano izquierda toca la espalda del niño, indicando que aquel rey omnipotente es su hijo. Por su parte, el niño bendice con la mano derecha y en su mano izquierda sostiene una piña como símbolo de abundancia. Gracias a los seguidores y los suscriptores de Mariana Digital por habernos acompañado en este recorrido desde el Santuario de Montserrat por motivo de la conmemoración de los 481 años de Bogotá. Y si les gustó este video recuerden que deben darle like, compartirlo y suscribirse.